El día de ayer le comentábamos acerca de una denuncia ciudadana en donde mencionan que en la colonia San José Terán pues piden la reparación de sus calles ya que ha provocado varias afectaciones, entre ellos accidentes con el transporte colectivo. Vecinos de la colonia San José Terán en Tuxtla Gutiérrez alzaron la voz para que la autoridad correspondiente realice los trabajos de reparación de su calle principal, en donde días pasados han ocurrido accidentes con el transporte público del colectivo. Mire, yo vivo ahí a una cuadra de donde está el problema. Este problema ya tiene rato, de años, pero ya en este año como ha estado lloviendo mucho se comenzó a rebalsar el drenaje. Entonces vinieron los desmapa, según lo iban a arreglar yo fui y yo platicé con el encargado ahí de la cuadrilla y dicen, no, le metieron máquina y todo, hicieron la zanja esa, pero ahí lo dejaron, ya lo dejaron y entonces no pusieron ninguna seña. El problema es que ahí ya van cayendo con el colectivo que les mandé ayer las fotografías, van cayendo tres carros y no hay ninguna seña. Hasta hoy vinieron a poner ahí un acordonado, pero de ahí no había nada. A pesar de que se tiene un plafón informativo del gasto millonario de esta obra, no duró más de dos años y con esta ayuda registrada se colapsó primero la línea principal de Aguas Negras y por lo consiguiente la del agua potable, provocando también el desabasto del vital líquido en gran parte de esta colonia. El problema es también de que aquí sobre la calle, de que ellos trabajaron en mapa, trabajó y comenzaron a excavar, rompieron el tubo del agua. Nosotros ya tiene más de un mes que no nos dan agua y ellos vinieron a excavar y ahí lo dejaron hasta que apenas antier vinieron, pero como trabajan de ocho a dos, nada más cortaron unos pedacitos de piedra y ya fue lo que hicieron. Hoy nada más vinieron a acordonar y ya se fueron. El problema es de que han estado cayendo carros. Ayer nos costó sacar ese colectivo y todo se deterioró. Ya tiene como dos o tres años que se rebalse. Lo rehabilitaron de ahí donde está ese anuncio para arriba. Hasta salir hasta la calle del Politécnico. Esa está nueva. Ahí no hay ningún problema. Está bien el drenaje. El problema es de ahí para allá, pero de eso ya le digo ya tiene de años. Confirmaron que los trabajadores del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Les Mapa ha llegado a tratar de arreglar dicha fuga, pero los vecinos comentaron que no cuentan con las herramientas para poder realizar dicho trabajo. Con información de Juan Jesús Toledo, Noti13.